hola aquí yo te viene a informar que hoy usaré 7.750.000 de gp dijo el sutil tenemos por aquí el apartado de misión sólo por ingresar nos va a regalar un 30% también por jugar en el mapa cualquiera así es modo cualquiera dos veces nos va a regalar la caja de aniversario por dos veces en modo cualquiera pvp vas a obtener cinco puntos nos regalarán esta cajita azul vamos al evento del día de hoy en el evento del día de hoy consiste que por jugar media hora en el mapa safranbolú s2 vas a obtener visión 1.7 por dos días al jugar 60 minutos en el mapa safranbolú en el s2 vas a obtener mystery box s3 por dos veces vas a jugar a 90 minutos en el mapa safranbolú s2 vas a obtener el tatuaje angel hair set por tres días y eso fue todo hay tres eventos son gratis hoy por favor revisa tu inventario esto no va a regalar el evento de login funcionan desde el 2 de marzo hasta el 6 de marzo hoy día se expira lo que es este evento si hoy no ingresas ya no podrá recibir estos dos personajes gratuitos el evento burling más 400 por ciento de gp y 200 por ciento de gol está activo además de decirles que el evento de asistencia está activo también por 20 días en el 20 agosto y van a regalar world dash strike por siete días esto funciona así en cada día más cuando 15 minutos así es yo voy por ejemplo por el sexto día y hoy me va a regalar este élite así es por dos días vamos a cerrar vamos a irnos a nuestro queridísimo w pack apreciar en esta sección lo bueno si no hay nada bueno pues nos pasamos a lo que es calla el hombre tenemos la opción de mensualmente semanalmente diariamente y primer comprador mensualmente pues aquí veremos lo más caro que hay en world team latino o sea tenemos que gastar casi 50.000 de que es parte de los buenos items en semanalmente a partir de los 4.000 hasta los 18.000 de cash está bien si pongo para aquellos que lo vean así es mis amiguitos y para los que manejan pues que si no no pasa nada vamos a diariamente en diariamente esta opción no está más o menos ok como siempre podemos obtener cajitas aquí si una ley un tatuaje para humano lo veo así es de 5.000 podemos obtener este item que es bastante potente y en la opción de primer comprador esto de aquí ya bueno funciona un poquito distinto claro que sí tiene que crearte una nueva cuenta recargarle a la nueva cuenta gastar de cash en la nueva cuenta por lo menos unos 4.500 5.000 tendrías que recargarte para poder obtener todo esto ya que actualmente comprar algo exacto no funciona así es tienes que tener un poco más de lo exacto del monto requerido vamos a irnos ahora lo que es tienda así es aquí en tienda en el evento 1 más 1 en el apartado de nuevo no pusieron todavía lo que es la monte y 3 que corresponde al mes de marzo de 2020 aquí bueno básicamente quitaron lo que es el evento de monthly 1 más 40 pero este el 1 más 50 para estas tres cajas el 1 más 20 para las misterios que todas son 21 en lo que es el 1 más 10 para las cartas de personaje claro que sí con presuntos 10 para los que no sepan el 1 más 35 para las olímpics entonces son 36 la copa latán el 1 más 30 el 1 más pero 15 en otras son 16 para la copa 2019 el 1 más 7 en total son 8 para la que es mega box caja donde toca 30 días así es items por 30 días en estas tres cajas el 1 más 1 en total son dos quitas perfecto voy a saludar aquí a los buenos internautas quienes son bueno gamer oficial muchísimas gracias por tu s2 se te agradece un montón hermano tenemos a gamer oficial el kit también me lo envió la azul se está mal alí por acá me olvide enviar saludos al buen internauta el andra por enviarme lo que es esta mutación se le agradece un montón por acá tenemos a perro perroco saludos para él por aquí enviado por ranger lobo hs muchísimas gracias lo que es anti ranger lobo me envió mutación y también ranger lobo envió por 7 días lo que es el gol muchísimas gracias estaba haciendo me falta la verdad desea y tema se te agradece un montón ranger lobo hs uy es el men es un crack y que no digan lo contrario a qué bueno que es por acá a ranger lobo la red y se le agradeció completamente ese gran detalle de parte de él no bueno vamos aquí a nuestro queridísimo inventario saludar al buen internauta trailer gaming destroyer hero jerico preciado lópez y johan vargas 7w7 ellos son miembros del canal muchísimas gracias por ser un parte una vez dicho esto ahora sí que sí vamos a usar los 7 millones 750 mil de jip y tío dijo el sotil ok vamos allá vamos a equipar rápidamente en el gol fin de turque para los que no sepa porque mire acá cambia la letra llamada cuyam no significa básicamente equipar para los que desean aprender un poco de turco cuyam vamos a cuyam bueno ahora voy a aquí en jackpot box saludo para dios a gimena y travieso que está por ahí activo y usar todo lo que me obsequio en el evento ahí tenemos a reynor por 15 días también decirles mis amiguitos que por favor así es déjenme su respectivo like tenemos que llegar a los 110 likes para que sí o sí haga directo en lo que es en la noche de no ser así llegamos a 100 puede que haga o puede que no así que sobrepasen los 110 likes hermanos para poder estar activo ahí en el estilo latino no con todo su col todo es mi gente vamos a proceder la expansión de esto tenemos acá tarjeta de personaje que no está nada mal así es vamos a equiparlo a no más poder por acá me dan más gol los mil por lo menos pero está bien me agrada eso peor es que no te den nada así es mil de golcito por eso recomendable esta cajita para juntar más lo que es bolsito bueno una vez dicho esto por favor no te olvides de dejar tu me gusta así es comentar compartir y suscribirte al canal sé que soy muy insistente en esto pero por favor haganlo para estar motivado y traerles más vídeos sin más que decir vamos a la partida gente de youtube estoy hoy jugando con un personaje de leyenda rib tal parece interesante bueno mi amigo es especial tenemos un leyenda de nuestro equipo y del otro equipo tenemos a dos bueno internautas también con especiales se fue uno este me llamado watts bueno no tengo que ir para votarlo lo siento no voy a poder hacer nada y eso terrible hoy que fue salajeo y dos gatos dos gatos debajo aquí primero ven acá gatuela y las gatos si tienen dash strike serían muy fastidiosas uy 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 ven para acá mi gatuela uy no fantasmón vayos es que pase esto pero es porque hay mucha gente no Ahí está, ahí tío, ya yo estaba a punto de bajarme Uy no, un fantasmón por ahí Ese fantasmón Qué duro ese, men Qué duro, acá está, acá está el otro Creo que lo había visto Era mi misión, no, no, mi amigo creo que era Vamos, vamos a hacer Ahí todo bajar Qué intentaba hacer Me está asustando, ya me da miedo Esto es demasiado, ya, es demasiado, ya Verdad, por cierto, estoy jugando a este personaje exiliado A nivel cuarto de cartas Ya aquí, compañero, lo que intentabas hacer No lo veo acá Muy bien, chis, muy bien, chis Toma ahí Dalash, no hay por aquí Por acá tampoco Esto va a ser muy extenso, creo que va a durar de hecho 6 minutos el video ¿Por qué? ¿Por qué, Joe? ¿Por qué lo dices? Toma Antes de comentarle el por qué Eh, ya que No vamos a llegar a los 81 Esa es la realidad Ok, y pues bueno Vamos a intentar bajarlos Uy, qué pasa, pues ese me está Econchizando el personaje Guau, leyenda No, un fantasmón Era Fantasmón, minchiz Fantasmón Es más fastidioso de lo que pensé, tío Esa partida, no sé si la voy a perder o ganar Pero vamos a intentar ganar Es lo que siempre se requiere Aunque tenemos que estar preparados también para perder Red Team Viene por mi espalda Hay uno que viene de mi espalda Y me viene a bajar No, 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 no No hay nadie, tío No hay nadie que viene por acá Bien, 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 bien Uno bajó mi compañero Uy, este sí Con este cambiamos la cosa Si tiene buen tatuaje Sabe jugar Pues Este va a ser Mucho, mucho, mucho Oh Fastidio a ese fantasmón Está que Debe darle el dash, tío Debe darle el dash Es que también tengo miedo, tío Que me quieran bajar Y peor Peor me bajan, tío No más No, cae, chao, chao Por acá va a venir este minis Ya sabía Ya su cronía Es algo que tengo que ya tener en cuenta Mucho tiempo jugando con la tío Entonces no Hoy no Oh my god Qué chazo, tío Qué chazo Se lo viene ahí Fastidio, ¿verdad? Aquí, ve, fantasmón de mierda Aquí te voy a hacer A mí Ese man de frente viene a mí Ese man de frente viene a mí Lo siento, mi hermano Aún sigo con la tos Que sí Acá, fantasmón Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima ¿Cómo te ves? Ahí está ahí, fantasmón Ahí está, fantasmón Lo han bajado en mi causa el fantasmón Bien, bien, bien Le di el dash Exacto Pucha madre Una manita No, no, no Me baja un montón Un montón En serio Oh Vamos Vamos Toma Y qué intentabas hacer, tío Qué intentabas hacer, tú Ahí, ahí, ahí El otro Ese reboot nuevo Ve acá Reboot nuevo Ese man que corre como sapo Oh Ven Oh my Fantasmón Puro fantasmón Es que están regalando fantasmón ¿Qué a nadie? ¿Qué a nadie? ¿Ve? Ve acá, voy Ve acá, tú Qué intentas hacer Ve acá, este Invelí No Casión Gracias, gracias, leyenda Gracias, leyenda Aunque está sin dash Es muy fundamental Esto tiene dash tampoco Perdón Toma, dale Bien, bien, bien Siguiente Blancona La Blancona Que baja, no sabes A Marien Que está un poco Velocista Flash Vale, lo bajé No sé Lo bajé o no lo bajé Con una idea Me no salió What? Está medio extraño Este me también Ve acá Infeliz Lo bajé Como perder No, Max Qué capucha Menos mal que son pollitos Estos men del otro equipo Si fueran totalmente forradotes O sea Tuvieran Más tatuajes Cuidado Más tatuajes Alexis Barreto Barreto Oficial Yamil Diego Wibi Clever Yo recién me di cuenta Que se juegue contra ti Dice Zork Por acá Al buen internauta Extremo Ranger Bueno, este error No lo sabría decirte Pues Lo requerido sería Desinstalar Y volver a instalar Lo que es el Google Team Latino Te recomiendo Te recomiendo Desinstalar Local Yovit Un instalar Extremo Ranger Daniel El cercado Aarón Chinosan Tinoco Suan Lili Paquito Lili Paquito Saludos para Élice Elvis Cariguaia El abuelo de Joe Los amigos Otaku Saludos para El buen internauta Jason Lara Soto Cesar Legend David Mamani Esteban Ismael Palomino Rocuro 26 Christopher Rayas Miguel de la Vega George Chandler Yo tengo un problema No sé si podrás ayudar Bueno Como lo he dicho Desinstalar Y volver a instalar Así es mi hermano Y bueno Ojalá que te funcione Carlos García Marcelo Cristian Guerrero Iker Palomino Yo he Guadal Patuero Firulais Una persona más Cejas Vip Ángel Marley Lili Sita Su vuelta Daniel Tello Standred Ronaldito José Maspro César Raúl Así es Alex Wolf Víctor Quispe Chinosa Verónica José Tenemos acá A Cristian Wilmer Juan Vaso Hay montón Alexander Celso David Nicolás Saludos Internauta Leo Tu prócito Alexis Aranoka Tony Natsume El abuelo de Yo Bueno acá Fanny Carlos Crisper Ramos Si quieres ser saludado Solo tienes que comentar Este último video Para que seas apreciado En el siguiente Ok Deja tu Me gusta Claro si Comparte el video Y sobre todo Suscríbete Nos vemos Todo 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 ¡Gracias!